¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, pues les traigo información muy importante para todos mis queridos adultos mayores. Y es que bueno, pues déjenme decirles que esto es lo que no deben de hacer al momento del cambio a tarjeta de bienestar. Sí, déjenme decirles que a partir del día 5 de diciembre, pues comenzó lo que es el cambio de tarjeta a lo que es el Banco del Bienestar. Es muy importante que sepan que en el Estado de México y en la Ciudad de México solamente se están cambiando tarjetas, en este caso independientemente del banco de donde cobres la pensión del bienestar. Para el resto, para el resto de los estados, solamente el cambio es para aquellos que cobran la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en lo que es una tarjeta de City Banamex o Banamex. Es de suma importancia que estén bien informados y por eso les traigo este videíto. Pero hoy es muy importante que ustedes me digan, bueno, entonces, ¿qué no debo de hacer? Bueno, es muy importante que veas esto que comentó la Secretaría del Bienestar en conferencia de prensa para que tú pongas mucha, mucha atención a lo que mencionó. Y una información muy, muy importante también es, ¿debo guardar mi tarjeta anterior? La respuesta es sí, que no la entreguen, no nos la tienen que entregar, porque como aquí lo dijimos, son tarjetas de distintos bancos y ellos pueden tener todavía saldo en su tarjeta y ese es su recurso. No vamos a hacer un traspaso institucionalmente al Banco del Bienestar, esa es su tarjeta y ellos se quedan con ella para conservar su saldo. Y algunos de ellos reciben ahí su pensión del IMSS y esa tarjeta no la dieron para que le depositáramos la pensión de bienestar. Por eso no deben de entregarla, porque ellos la seguirán utilizando. Y otra parte son cuentas personales, son cuentas básicas, ellos daban, en la anterior administración, daban la cuenta, el gobierno no bancarizaba, sino el adulto mayor sacaba su cuenta y decía aquí deposítenme. Entonces, es una cuenta que no está bajo la administración del gobierno. Pero en todo caso, nos ayudarían mucho si la comunicación es que no la deben entregar en sustitución. No, es una entrega nueva y ellos mantienen su tarjeta. Adelante. Ok, amigos, bueno, pues esto fue lo que comentó la Secretaría del Bienestar. Es muy importante que al momento que acudas para que, bueno, pues en este caso recibas tu nueva tarjeta del bienestar, es muy importante que no entregues tu tarjeta anterior. Esa tarjeta es tuya, es personalizada y es muy importante que sepas que, bueno, si es que en este caso eres pensionado, jubilado, tanto de IMSS como de ISTE o de algún otro tipo de institución, bueno, pues que sepas que ahí todavía vas a seguir recibiendo lo que es lo que te corresponde como pensión o jubilación. Entonces es de suma importancia que mantengas esa tarjeta también porque, bueno, pues muchos adultos mayores que, bueno, pues estuvieron recibiendo lo que es la pensión del bienestar, pues ahí tienen a lo mejor ahorrado lo que es su dinerito. Pero es muy importante que, bueno, pues ustedes sepan que no deben de entregarla para que, bueno, pues en el momento de que acudan, pues se mantengan en este caso nada más con recibir su tarjeta y nada más. Amigos, pues les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla para que puedan ver más información sobre los programas. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.